4 izquierda Muy larga 5 derecha Salto 5 derecha para 4 derecha larga 3 izquierda 2 derecha, cuidado, graba para 3 izquierda y para 3 derecha, cuidado 3 izquierda, piedras dentro Larga 3 derecha 3 izquierda 2 derecha, cresta 2 derecha para 2 izquierda y 3 izquierda 3 izquierda 3 derecha, cresta 3 derecha, piedras dentro para 3 izquierda, no cortes 3 izquierda, cresta 4 derecha, piedras dentro 2 izquierda, cuidado 4 derecha 5 izquierda para 3 izquierda, no cortes 2 derecha para 2 izquierda, cuidado 3 derecha, no cortes por meta y para 4 izquierda, no cortes por meta y para 4 izquierda, no cortes por meta y para 4 izquierda Muy larga, 5 izquierda 4 derecha 3 izquierda, piedras dentro 3 derecha, cuidado 4 izquierda 4 derecha para 4 izquierda, larga 4 derecha para 3 derecha y 3 derecha 3 derecha para 3 izquierda 2 derecha, cuidado y 2 izquierda Larga 3 derecha 3 izquierda, piedras dentro 3 derecha, mantén dentro 3 izquierda y 3 derecha, mantén dentro por meta y pará 2 izquierda, piedras dentro 2 izquierda 4 derecha 4 derecha y 3 izquierda 3 izquierda 3 izquierda, cuidado 3 derecha para 3 derecha, cuidado y 3 derecha Larga 3 izquierda Larga 3 derecha 3 izquierda 3 izquierda para 4 derecha, cuidado 3 izquierda 3 derecha para 4 derecha 2 izquierda 2 izquierda 2 izquierda, cuidado 3 izquierda 3 izquierda 3 izquierda Larga 3 derecha 2 izquierda 3 izquierda y 3 izquierda Larga dos derecha, cuidado Cuatro izquierda Larga tres derecha Cinco izquierda para dos izquierda, cuidado Y cuatro izquierda para cinco derecha Y cuatro derecha Cuatro izquierda Cinco derecha Tres izquierda Tres derecha, no cortes por grava Salto para muy larga, seis izquierda Muy larga, seis derecha Tres izquierda Muy larga, cinco derecha y cuatro izquierda por meta Tres izquierda Tres izquierda Tres derecha Salto 5 derecha para 4 derecha larga 3 izquierda, 3 derecha, larga 3 izquierda, larga 3 derecha, 3 izquierda para 4 derecha, cuidado 3 izquierda, 3 derecha para 4 derecha, 2 izquierda, cuidado 3 derecha, 3 izquierda, larga 3 derecha, 3 izquierda y 3 izquierda, larga 2 derecha, cuidado 4 izquierda, larga 3 derecha, 2 izquierda, 5 derecha, 3 derecha para 3 izquierda, 2 derecha, cuidado y 2 izquierda, larga 3 derecha, 3 izquierda, piedras dentro, 3 derecha, mantén dentro 3 izquierda, larga 3 derecha, larga 3 izquierda, salto para muy larga, 6 izquierda muy larga, 6 derecha, 3 izquierda, 3 izquierda, muy larga, 5 derecha y 4 izquierda por meta muy larga 3 ¡Suscríbete al canal!